¡Hola, hola, bebecitos! ¡Hola, hola, bebecitos! ¡Hola, hola, bebecitos! ¡Hola, amigos! Saludos a su Victoria Sí, hoy regreso a las galas A echar chisme, a echar chisme largo y tendido Saludos a Chiapas Un poquito a Chiapas Me gusta mucho el color verde Se han dado cuenta, el color verde, color morado El color rosa, me encanta El amarillo Estoy esperando a Putin Survivor Yo también, pero... Creo que hasta el próximo año es un día en Survivor Este año no Este año no se nos hizo ni a él ni a mí estar en Survivor Sino que hasta el próximo año, si Dios quiere Sí, voy rumbo al foro para la gala del día de hoy Voy solita Voy solita Voy solita, hoy me tocó ir sola De hecho, por temas del COVID Ya no podemos tener invitados en las galas O sea, que me acompañe algún amigo, mi novio o así No, hasta nuevo aviso Te admiro y te respeto, ay, gracias Saludos a Houston, Texas A todos los seguidores de Houston, Texas Les mando un beso A mi familia que también está en Houston Les mando un beso A mi familia de Texas A todas las familias que están en Texas Les mando un beso y un abrazo Brasil también No me estoy siguiendo por aquí Brasil Ahorita me voy a ver con Julia ¿Estamos con Julia? No Sí